Bienvenidos al anuario 2014 de La Gaceta, lo mejor del deporte en este año. Y arrancamos con lo que sucedía el 10 de enero, con el Rally Dakar. Desde Tucumán llegaba el grueso de los pilotos, ingresando por el jardín y por Huachipas, para instalarse en el centro de convenciones, en el Village Dakar, donde todos los autos estuvieron por espacio de 48 horas. Y espectáculos también en ese lugar para el público salteño, que llegó a presenciar y a seguir lo que pasaba con los camiones, con los autos, también con las motos y los cuatres. Una experiencia tremenda para seguir de cerca con lo que sucedía con el tradicional rally. Turno de hablar de gimnasia y tiro, y lo que sucedía luego de ganarle a Central y a Juventud se enfrentaba con Boca en el torneo, en el triangular de verano. Y se daba un gran gusto el albo. Con los goles de Basoleri y Villarreal, superaba al Ceneise y encaraba un año con un bálsamo importante, teniendo en cuenta que había un gran desafío. Se había enfrentado con Boca en primera división en el año 93 y en el año 97. Pero es la primera vez que se daba el gran gusto de derrotar a uno de los grandes de la República Argentina y encarar el año de otra manera. Eso era el 3 de febrero. Luego vamos al mes de abril, en donde Pellegrini se consagraba campeón del torneo del interior. El equipo de Federico Acuña derrotaba con el Cornejo, 5 a 0. Tres goles de González de Pauli y otros dos de Miguel Romero para ascender a la cuarta categoría del fútbol argentino. Un gran gusto para el adoquinero. Momento histórico en el año. Tal vez en mucho tiempo no se volverá a ver un partido de semejante características, dimensiones. Juventud Central, el superclásico del fútbol salteño para definir quién se iba al descenso. Cuadrado, el técnico de Juventud. Diosi el de Central y arrancaba con las expulsiones. Primero la de Cristian Zurita, 5 expulsados en la tarde. Y la jugada polémica. La imagen que se vio hasta el hartazgo por parte de Central, si la sacó o no de adentro. Mariano Maino ante ese cabezazo de Altamirano. Después de 120 minutos de 0 a 0, llegaba el turno de los penales. Aguirre ejecutaba, Maino contenía y se empezaba a transformar en el héroe que iba a tener la jornada con ese penal. Una serie dramática, tremendamente nervioso el público para seguir lo que sucedía a lo largo de esta definición. Finalmente, la última ejecución para Juventud Antoniana. Y vencer en los penales y sacarse la mufa de una temporada que estuvo jugando el desempate. Un par de días luego, 10 de mayo, en el sur del país, en Puerto Madryn, gimnasia le ganaba a Guillermo Brown. 1 a 0. Lo daba vuelta el equipo de Colioni. Con el gol de Jiménez sobre la hora. La eliminación del algo y la vergüenza. Los incidentes. Las trompadas que iban, iban y volvían. En una mano de knockout tremenda. De Mauri sobre Flores. El jugador de Puerto Madryn que quedaba atendido. Con atención médica. Vamos al Rally de Finlandia, donde Juan Carlos Alonso escribía su nombre como el ganador. De esa manera quedarse con una victoria que lo catapultó a ser luego el deportista del año en nuestra ciudad. Imágenes tremendas de lo que es la velocidad y los caminos de uno de los países más tradicionales con respecto al Rally. Finlandia ganaba junto con su navegante Pablo Monasterolo y era el primero de la Copa Producción de la Divisional WRC2. De esta manera iba a repetir luego en Portugal. El momento del 23 de agosto. Los Pumas en Salta. La Championship. En un partido tremendamente emotivo. 33 a 31 fue la victoria para los Springboks. Para el fabuloso equipo sudafricano. Los Pumas hicieron un gran juego. Arrancaron con mucha concentración. Muchos tries a lo largo de la tarde en el Marte Arena. Pero finalmente la victoria se iba a ir rumbo a África. Con un try de Montero, luego de Kubeli y de Tuculet. Los Pumas fueron de menor a mayor en el partido. Pero la experiencia pesó más y los sudafricanos se llevaron la victoria. Arranque de la segunda parte de la temporada. Con el fútbol. El Federal A y tantos ascensos. Gimnasia que lograba vencer a Juventud en la primera fecha con el gol de un experto en marcar tantos en Clásicos. Leandro Chancha Zárate. Conquistaba la primera alegría para el Albo. En la revancha, en la cancha de Gimnasia, el Santo se cobraba revancha con dos goles. El primero de el tucumano Luis Rodríguez para el 1 a 0. Y luego Héctor Arrigo iba a colocar el partido 2 a 0. Y de esa manera Gimnasia también se quedaba sin técnico y en el último puesto de la tabla. Renunciaba el padre de la criatura, Salvador Ragusa. Juventud se encaminaba a la clasificación que lo iba a lograr un par de semanas después. El festejo de los hinchas de Juventud. Nos vamos al debut del Federal B. De un central que le costó mucho para superar a argentinos camioneros del norte. Ricardo Acosta con el primero. Durita la jugada para Perillo. De Bote y Apasa, el encargado de poner el partido 2 a 0. Un largo transitar para central en esta competencia. Tan largo, por ejemplo, como aquella noche de octubre. Cuando jugó frente a Mitre y el equipo de Ricardo Aniceto Roldán. Ganaba 1 a 0 con ese gol de Cristian Alfaro. Luego incidentes, partido suspendido. Y esa misma noche, incidentes con los hinchas baleando el domicilio particular del presidente Gabriel Sabino. Y de esa forma, presentando su renuncia. De forma indeclinable. Así se daba el final también del ciclo Piosi. Nos vamos al básquet. Después de 3 derrotas, de forma consecutiva. Se presentaba de local en el Estadio del Mi. Esta fusión de salta-básquet. Había dejado el lugar que ocupó justamente Villa 20 de Febrero. En este torneo. Y el equipo de Eric Freeman. El norteamericano que llegó como refuerzo. Con Ricardo De Checo como entrenador. Con jugadores salteños como Linares. Como Ganami, como Maxi Torino. Se consolidó y logró 10 victorias consecutivas. Y de esa manera, terminó el año. En el primer puesto de la tabla. Siendo además, un equipo que se perfila para pelear el ascenso. Una de las gratas revelaciones del año. En materia deportiva. Fue justamente salta-básquet. Lo que pasó con Abregú no se esperaba. Una pelea para el olvido. Frente a Saddam Ali. Kit. Un norteamericano que lo derrotó en el noveno asalto. Por knockout técnico. El árbitro dijo basta. Después de soportar una mano en su mandíbula derecha. En la parte derecha de su mandíbula. Para decirlo correctamente. Empezaba una pelea para el olvido. De Potro Abregú. Finalmente el árbitro dijo basta. Hasta acá llega usted señor. Y le salvaba. La continuidad de pelea. El tucumano radicado en Salta. Y se frustraba la chance de tener una pelea por un título del mundo. Ali, el norteamericano. Fue más a lo largo de la pelea. Y fue el que se llevó el cinturón. Y la posibilidad de un nuevo combate. El torneo Federal A tenía juventud clasificando. Enfrentando a Esportivo Patria. Primero en Salta. Uno a uno. En la revancha lo ganaba. Con el gol de Nicolás Monge. Pero Hugo Troche aparecía en dos oportunidades. Y catapultaba las chances del equipo de Alberto Pascuti. Fue eliminado. Y lamentablemente después del gol de Troche. Con incidentes. Con peleas. Con insultos. Y con hechos desagradables. Que también se dieron en Formosa. Lo mismo que había sucedido en Puerto Madryn. Pero esta vez con un equipo que quedaba frustrado. A pesar de que quedaban algunos minutos. Final del torneo anual. Y acá era Juventud Antoniana. El que se quedaba con las manos vacías. Porque Mitre lo vencía por dos a cero. Con las conquistas de Alfaro. Y también de Cáceres. Petty Cáceres. Después de que Pellini haya contenido un penal. De esta manera. Lo más saliente del año. En materia deportiva. El título que entregaba el presidente de la liga. Al capitán Petty Cáceres. Y el momento final. La cena del deportista del año. Y el premio de la noche para Juan Carlos Alonso. Elegido el mejor deportista de Salta. Cordobésel. Radicado en Salta hace 14 años. Hasta acá entonces. El repaso. De lo que ha sucedido con el deporte salteño.